Una vez más, después de dos años, iniciará las procesiones de la Semana Santa más esperada de los últimos años. Después de dos años tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión, muchísima emoción, entusiasmo, porque llegar a este momento, y también menos mal que el tiempo nos ha respetado, porque después del mes que llevamos, ¿verdad?, estábamos sufriendo. Como bien se ha dicho, es una manera de compartir nuestra Semana Santa. Durante la pandemia fue la única manera que tuvimos de vivir nuestras procesiones, y eso nos animó y nos ayudó a compartir y a tener viva la esperanza de muy pronto recuperar nuestras procesiones. Con la Nazarena Mayor, con Pilar Jiménez, a veces lo hemos hablado, que este es un año muy especial, estamos a flor de piel, las emociones están entregadas, que no queremos perdernos ningún acto, lo hemos hecho durante la cuaresma, ningún acto litúrgico de los cabildos, por supuesto, de la agenda tan completa, cultural, que tienen nuestras cofradías durante todo el año. Y la exposición no solamente va a ser un éxito, y la vamos a poder disfrutar todos los cartageneros, sino que durante estos días de Semana Santa, más de 7.000 turistas cruceristas que van a visitar nuestra ciudad van a vivir también la Semana Santa durante todo el día, no solo en los horarios de las procesiones. Están previstos dos cruceros doble escala el miércoles santo, otra doble escala el sábado santo, y una triple escala la mañana del domingo de resurrección, todo ello en Cartagena, en la capital turística de la región de Murcia, y todo ello para el orgullo de los cartageneros. Es especialmente importante porque viene a reflejar el compromiso de nuestro diario con Cartagena y con su acto cultural más importante, sin duda, que es la Semana Santa, a todos los que han hecho posible esta exposición, cuyos protagonistas en realidad son las cofradías, ellos son, sin ellos esto no sería posible. Pero no quiero dejar de destacar la calidad de las fotografías de los dos grandes profesionales que tenemos aquí en Cartagena, de Pablo Sánchez y José María Rodríguez, que son una garantía de profesionalidad y de capacidad de recoger no solamente toda la plasticidad de la Semana Santa cartagenera, sino también su espiritualidad. Este año hemos querido precisamente dedicarla a ese reencuentro, al volver a encontrarnos en la calle, todavía con ciertas limitaciones, y con la prudencia que requiere la situación sanitaria que tenemos actualmente, pero realmente es una exposición dedicada al reencuentro, una exposición en tres lugares, distintos también a los del año pasado, aquí en la Plaza de Eros de Cavite, la Plaza del Ayuntamiento y en la Glorieta, en la Plaza San Francisco, con imágenes distintas, con imágenes que nos llaman a salir a la calle, a vivir intensamente estos días, los que comentábamos antes, la ciudad se transforma, es decir, la Semana Santa transforma a Cartagena y los cartageneros sean más o menos procesionistas, sean más o menos cofrades, pues también lo viven intensamente. Son imágenes efectivamente de nuestros fotógrafos, de Pablo Sánchez del Valle, José María Rodríguez, imágenes que corresponden a momentos únicos de casi todas las procesiones, también incorporamos una imagen histórica, a petición de la cofradía de California, una imagen histórica de los años 40 del archivo de Casa U, de la agrupación de granaderos. Fotos de Semana Santa hay muchísimas, pero los profesionales de los medios de comunicación, en este caso la verdad, han hecho fotos inéditas, fotos que no se conocen, inclusive hay procesionistas que no las conocen, con lo cual es un dato de la profesionalidad de estos fotógrafos y luego algo que nos enriquece más.